En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Además de la devoción personal o comunitaria, hay una buena razón por la que empezamos todas estas predicaciones con el Ave María. El título general de este retiro es una vida marcada por la Pascua, y ciertamente la vida de la Madre de Jesús está marcada por la Pascua y la victoria de Dios. Porque quien habla de la Pascua, habla de la victoria. Así que una vida marcada por la Pascua es una vida en victoria, una vida que manifiesta la victoria divina, y que en cierto sentido se convierte en instrumento de esa misma victoria en las vidas de otras personas. En nuestra charla anterior, aludíamos a las vidas de tres santos. San Juan Bautista, San Pablo, y nuestro Padre Santo Domingo. Algunos rasgos de la vida y del caminar de fe de ellos, son indudablemente inspiración para nosotros, y por eso los hemos mencionado. Por esa misma razón, nos dirigimos ahora, levantamos nuestra mirada hacia la Santidad Eminente, Única, Altísima de la Virgen. Es necesario conectar esto que vamos a decir sobre la Santísima Virgen, conectarlo con lo que hemos ido diciendo a lo largo del retiro. Tal vez la expresión más notable, la que he querido subrayar más en todo caso sobre el episodio este de la salida de Egipto, es que el faraón trata de tomar el lugar de Dios. Y para tomar el lugar de Dios, necesita tener esclavos felices. Esa expresión me parece que es importante. Esclavos felices. Esclavos que no discutan su esclavitud. Esclavos que estén en primer lugar subyugados en su voluntad. Por supuesto que el adjetivo felices se utiliza de una manera irónica ahí. No son felices por ser esclavos, sino felices porque están engañados, felices porque desconocen en realidad su condición de esclavitud. En su momento hicimos ver cómo esa misma estrategia se ha utilizado en muchas otras situaciones y en muchos otros imperios. Pues bien, el título que la Virgen se da a sí misma es el de esclava. Aquí está la esclava del Señor. Y es notable en el episodio del Éxodo. Es notable cómo se presenta la confrontación entre Yahvé y el faraón. Lo que dice Yahvé, no se nos debe olvidar en ese capítulo cuarto del Éxodo. Yahvé es mío. Yahvé es el pueblo, dice Yahvé, es mío. Israel es mío. Y por eso deja que el pueblo me dé culto, que se reconozca, que se reconozca como mío. Observemos que ese dar culto es fundamentalmente un encuentro de comunión con el Señor. A mí me marcó mucho en mis años de estudio, de formación para el sacerdocio, un trabajo extenso que tuve que hacer sobre el libro del Deuteronomio. Eso me marcó bastante. En ese trabajo pude darme cuenta, bueno, de tantos rasgos de la fe de Israel. Y uno de ellos es que la liturgia tiene un carácter de fiesta, de alegría. Y te alegrarás tú, y tu hijo, y tu hija, y tu siervo, y tu sierva. Te alegrarás. Te alegrarás en el Señor, te alegrarás con el Señor. Incluso el extranjero que vive entre tus ciudades, se va a alegrar contigo. Entonces, fíjate el paralelo que hay. El faraón quiere esclavos, y Dios tiene sus siervos. El faraón quiere esclavos felices, entre comillas, y Dios quiere que su pueblo se alegre. Porque hay un paralelo muy grande, que luego reencontramos en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento, el primer nombre que recibe Jesús es el siervo de Dios. El siervo de Dios. Lo cual hace una alusión, entre otras, aquellos pasajes de Isaías, los cánticos del siervo. Y Pablo firma sus cartas diciendo, Yo soy el siervo de Cristo. Dulos tu, Christu. Yo soy el esclavo de Cristo. De modo que en la Biblia está claro que todo el mundo es esclavo. Todos somos esclavos. Todos estamos al servicio de algo o de alguien. Todos. La gran ventaja, es que aquel que puede decir con San Pablo, soy esclavo de Cristo, Cristo, conoce a su Maestro y Señor. Experimenta el amor inconmensurable de su Señor. Y sabe que ese Señor es la garantía de su plenitud y de su felicidad. A ver si ponemos un poco de orden a las ideas. En la Biblia todo el mundo es esclavo. Según la visión bíblica todos somos esclavos. Porque todos finalmente le entregamos la vida a algo o a alguien. Y aquello que merece tu vida es tu Señor. Si le entregaste tu vida a un negocio, por ejemplo, de perros calientes, si a eso le entregaste tu vida, ese fue tu Señor. Entonces tú tenías que haber firmado Nelson, el de los perros, el esclavo de los perros calientes. Le entregué mi vida a eso, a eso le di mi vida. El que le da su vida a la heroína, pues el que le dio su vida a la marihuana, el que le dio su vida a la cocaína, pues esa fue su diosa, ese fue su Señor, a eso le dio la vida. Para permanecer en esa esclavitud, Faraón quiere que seamos esclavos felices. Dios quiere nuestra alegría. Yo os daré una alegría que nadie os podrá quitar. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, dice María. Evidentemente, las fuerzas del mal tratan de replicar, tratan de copiar lo que quiere Dios. Porque lo que quiere Dios es que lo sirvamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y que en Él encontremos nuestra plenitud y nuestra alegría. Las fuerzas del mal, el enemigo malo quiere replicar eso. Él también quiere tener sus siervos incondicionales. Y entonces les promete una felicidad dulce, inconsciente y mentirosa, pero dulce. Y entonces, en reemplazo de esa plenitud en el ser que nos ofrece Dios, pues el enemigo malo promete una especie de libertad para que tú te hagas a ti mismo, para que tú te reinventes, para que tú una y otra vez hagas de ti lo que quieras. Sería interesante hacer como ese cuadro, ese cuadro comparativo, para ver lo que está sucediendo entre Faraón y Yahvé, y para ver entonces dónde entra la Santísima Virgen. María, pues, se llama a sí misma esclava. Ella es la esclava del Señor. Pero en reemplazo de la felicidad engañosa, de la felicidad de esa falsa que propone el enemigo, en reemplazo de esa felicidad, lo que ella encuentra es la plenitud, la plenitud en Dios. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Entonces, punto primero. ¿Por qué decimos que la vida de la Santa Virgen es una vida marcada por la Pascua? Porque es una vida marcada por la victoria de Dios. ¿Cómo se realiza esa victoria en la vida de María? Se realiza porque ella es la esclava del Señor. Servir a Dios es reinar. Según la Biblia, y según lo mejor del razonamiento humano, todos somos esclavos, esclavos de aquello a lo que le entregamos nuestra vida. Lo que sucede es que hay gente que escoge como esclava al faraón, hay gente que escoge como esclava al sexo, hay gente que escoge como esclava, como señor, perdón, al poder, hay gente que escoge como señor al placer, pero hay unos que hemos encontrado en Dios nuestro Padre y hemos encontrado en el Señor Jesucristo a nuestro Señor. Y en ese camino de fidelidad, pues ahí precisamente brilla la Santísima Virgen. Pasemos a un segundo punto. Cada una de las estrategias del demonio falló ante la fe y la pureza de María. Esta será como la tercera o cuarta vez que recalcamos esas estrategias, que es importante conocerlas, no para obsesionarnos con el poder de las tinieblas, por supuesto, sino más bien para preparar el camino de la victoria de Dios en nuestra vida. Entonces, el enemigo malo quiere exacerbar nuestras codicias, quiere que nos concentremos en algo, que lo codiciemos, que ahí esté nuestra ambición, que esa sea nuestra urgencia, que lleguemos a depender de eso. Por eso también los poderes de este mundo nos quieren adictos. Porque es fácil manejar los rebaños de adictos. Es fácil. El adicto, como sólo piensa en su ídolo, atontado por su ídolo, pues hará lo que sea, lo que le diga el gobierno, lo que le diga el Estado, lo que le diga la ideología dominante, con tal de tener eso que anhela, eso que codicia, eso que le hace falta. Pero, ¿qué pasa si la persona no tiene esa clase de codicia? Bueno, pero entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Quiere que nosotros no deseemos nada? Mira, lo de no desear nada pertenece a una religión distinta. No te equivoques de religión, por favor. La religión de no desear nada se llama budismo. Lo propio del budismo es la supresión del sufrimiento por la supresión del deseo. Lo que quiere el budismo es que nosotros aprendamos a través de una serie de ejercicios y de meditaciones y de la dislocación de la razón. Lo que quiere el budismo es que desaparezca en nosotros todo deseo para que desaparezca todo sufrimiento. nosotros no somos budistas. Y sin embargo, tampoco queremos que nos esclavice ninguna codicia. Entonces, si no queremos codiciar nada de lo creado y sin embargo, no queremos desaparecer, no queremos que desaparezca nuestro deseo, entonces, ¿cuál es la vida cristiana? Pues es la vida de María. Es la vida que aparece descrita en el Padre Nuestro. Que tu nombre sea santificado. Que se haga tu voluntad. Que brille tu gloria. Eso es lo único que se codicia. Entonces, lo único que nosotros anhelamos es ese triunfo del plan de Dios. Ese deseo de que se cumpla la voluntad de Dios. que sea santificado tu nombre. Que se haga tu voluntad. Que brille tu gloria. Que se cumpla tu plan. Que todos te reconozcan. Esa es la única codicia de un corazón santo. Ese poner en el centro la gloria divina. Ese poner en el centro que Dios sea conocido, que Dios sea amado, que Dios sea obedecido. Ese es el sello de una vida marcada por la victoria. Nuestro Señor Jesucristo muestra en el Evangelio de Juan que si no se toma esa actitud resuelta por la gloria de Dios, es imposible vivir la fe. Es así que en una de sus controversias con las autoridades de aquel tiempo les dicen pero ¿cómo buscaréis la gloria de Dios vosotros? Que buscáis gloria a unos de otros. donde se ve abiertamente que no hay modo de buscar la gloria de Dios sino en una especie de renuncia universal. Pase lo que pase, suceda lo que suceda y quede yo donde quede que aparezca la gloria de Dios. Que brille el triunfo de Dios. Que se cumpla la voluntad de Dios. Que el plan de Dios resulte. Aquí está la esclava del Señor que se cumpla en mí como tú has dicho, que se cumpla la voluntad del Señor. Esa es una muralla indestructible contra el demonio. Indestructible. No puede nada contra eso porque no hay codicia. Como sabemos los distintos santos han expresado esto mismo de distintas maneras. Conviene recordar aquí lo de San Ignacio la santa indiferencia que él llamaba. La santa indiferencia ¿qué es? Yo la traduzco de esta manera. No le voy a poner ninguna condición a Dios. Ninguna. La santa indiferencia es particularmente útil en el mundo jesuita porque es el que facilita la obediencia. ¿Quieres ir a hacer tu posgrado en lo vaina o no quieres? A mí me parece que eso es bueno pero estoy dispuesto a lo uno o a lo otro. Eso es lo que quiere decir indiferencia ahí. Indiferencia no es que no me importe. Indiferencia es que estoy dispuesto a lo uno o a lo otro. Estoy disponible. No pongo condiciones. No le pongo condiciones a Dios. Por donde Él me quiera llevar así es. Lo que María predica en las bodas de Caná fue en primer lugar lema de su vida. Haced lo que Él os diga. Entonces, evidentemente, ahí está la primera victoria sobre el demonio. Que se resume ¿en qué? En un anhelo quemante de la gloria divina. ¿Qué significa anhelar la gloria divina? Significa anhelar que Dios sea conocido, amado y obedecido. Y en cuanto a mí, que pase lo que sea, pero que Él sea conocido, amado y obedecido. Eso puede implicar que yo sea ridiculizado, que yo sea perseguido, que yo sea olvidado, que me tomen en cuenta, que no me tomen en cuenta, que me arrinconen, que me hagan a un lado o que yo tenga grandes responsabilidades. Puede incluir que yo pase por aplausos, que yo pase por lamentos o que yo pase por insultos. No importa, no importa lo que suceda conmigo. Puede ser el júbilo de la anunciación, puede ser el dolor de la cruz. No importa, eso no importa. En el momento en el que el corazón humano dice de verdad no importa, en ese momento se empieza a avanzar. les he hablado aquí de una religiosa, una religiosa, una dominica contemplativa a la que admiré mucho, murió ya hace unos años, aquella que era hermana lega como se decía, la misma que recibió su liturgia a las horas. Por allá como en la primera predicación hablamos de ella. Bueno, esta hermanita me contaba sobre los comienzos de su vocación y la multitud de preguntas que le venían, las típicas de toda persona que está empezando un camino. Y si cae el meteorito, y si hay una inundación, pero el monasterio queda en una montaña. Por eso, pero acuérdate que en el diluvio todo se tapó. Entonces, a ella le venían esa cantidad de dudas que si la familia, que si la salud, que qué va a pasar, que si luego la priora me toma en cuenta, no me toma en cuenta, si me suben, si me bajan, si me acuestan, si me levantan, qué va a pasar conmigo. Y la manera como ella describió la victoria de Cristo a mí me parece que es muy sabia. Llegó un momento en el que guiada por el Espíritu Santo es mi estimación, dijo esta frase, váyame bien o váyame mal de Cristo soy. Fíjate, de Cristo soy quiere decir para gloria suya, para que Él haga su obra, para que Él cumpla su plan. Y en cuanto a mí, váyame bien o váyame mal. No hay manera de avanzar en la vida espiritual sin eso. Porque lo demás es de estar llenos de miedos y de cobardías y ahí se achica uno y entonces ahora que me van a decir entonces ya esto está como muy ridículo, esto está como muy difícil, esto puede ser muy doloroso, aquí puede pasar, aquí no puede pasar. Así no se avanza. Modo único de avanzar en la vida espiritual, el lema de esta religiosa. Váyame bien o váyame mal de Cristo soy. No importa lo que suceda conmigo. Esas actitudes resueltas aparecen varias veces en la Biblia. Es hermoso como Ruth, aquella del libro que lleva su nombre en la Biblia, tiene esa misma actitud. Ella se da cuenta que su camino está con el pueblo elegido, ella no es, ella no es israelita, ella es de Moab, ella es una moabita y esta moabita, esta moabita se da cuenta de que su camino está con el pueblo de Dios, con su suegra Noemí y entonces Noemí le dice mira, pues se ha muerto tu esposo, ya, quedas libre, sigue tu camino y ella dice no, váyame bien o váyame mal, yo me voy contigo, yo me voy contigo y se va con Noemí y así se hace parte del pueblo de Dios y entonces luego Boaz se enamora de ella y así resulta esta mujer la abuelita del rey David, la abuelita del rey David, la moabita Ruth, váyame bien o váyame mal, esa es la única manera de entrar a la vida religiosa porque si no las dudas te tragan, te tragan y si pasa esto y si pasa esto otro, que pase lo que pase, ese no aferrarse a nada es la única manera de superar toda codicia, por supuesto los atajos ya no tienen nada que hacer ahí, las falsas alternativas desaparecen, a partir del momento en el que uno dice el Señor es el lote de mi heredad de mi copa me encanta mi heredad ya en ese momento ya no hay posibilidad del demonio de sembrar su semilla mala para mí lo bueno es estar junto al Señor hacer del Señor mi refugio y ahí no puede hacer nada es muy importante darse cuenta que nosotros en el nombre de Cristo y por su gracia tenemos tenemos esta capacidad tenemos esta posibilidad la doctora de Siena lo resume de esta manera ni el demonio ni criatura alguna puede hacerte pecar el demonio puede ofrecerte pecados el demonio puede instigar desde fuera como desde fuera pero el demonio no puede hacerte pecar y cuál es la manera de sostenerse firme para no pecar pues lo que hemos dicho amar la gloria de Dios omitir tantas consideraciones sobre uno mismo y en un acto de absoluta confianza saber en él está mi bien en él está mi refugio entonces por eso tampoco está anestesiada la conciencia y por eso no hay espacio a la desesperación entonces ese es el segundo punto el primer punto es María esclava del Señor el segundo punto es María victoriosa sobre el enemigo hablemos un poco de las características del camino de María vamos a ver brevemente unos siete puntos sobre cómo es este caminar de María cómo es esta marcha que es una marcha de victoria de la Santísima Virgen porque es una vida marcada por la Pascua en primer lugar nos damos cuenta que en ella de verdad se cumple aquello de que su vida es un peregrinar en la fe la felicitación que le da Isabel es dichosa tú que has creído porque se cumplirán todas las cosas que te ha dicho el Señor entonces la vida marcada por la Pascua es la vida marcada por la fe ¿qué dimensión de la fe se destaca aquí? ¿en qué sentido la fe es lámpara aquí? pues la fe es lámpara porque el acto primero de la fe es la confianza ese entregar ese dar poner toda la confianza en ti confío no seré defraudado pongo mi confianza en ti hay que tener en cuenta que poner la confianza en Dios es poner todas las áreas de nuestra vida en Dios y esto se nota particularmente en la vida religiosa poner la confianza en Dios no es simplemente pensar que mi vocación va a ser muy bonita o que voy a ser santa o santo no poner la confianza en Dios significa todas las áreas de mi vida áreas como cuáles la salud por ejemplo entonces poner la confianza en Dios significa que pongo mi salud en manos del Señor como ser humano pues necesito alegría de donde vendrán mis alegrías pues yo no sé yo no tengo que tener el mapa definido y completo de donde vendrán mis alegrías no necesito eso pero sé que el Señor proveerá el Señor dará esa alegría que va a pasar cuando yo sea mayor cuando yo envejezca que va a pasar conmigo yo necesito amor necesito afecto yo podré luchar contra este vicio podré luchar contra este pensamiento podré luchar contra este recuerdo podré luchar contra este apego entonces fíjate que la confianza no se limita a la religión la confianza quiere decir la entrega global la entrega de todo lo que nosotros somos la entrega de todas las áreas de nuestra vida todas todas son todas pero es que tengo este defecto en mi carácter tengo este vicio que no he podido superar tengo este apego que realmente me amarra pues tener confianza es como ir depositando cada cosa que llega a mi conciencia irle depositando a los pies de la cruz de Cristo tengo este vicio no lo he podido superar pues aquí lo pongo delante tuyo en tu providencia con tu gracia con tu poder tú me darás victoria yo quisiera que fuera ya yo quisiera que sucediera ya no ha sucedido ya pero yo quisiera que fuera ya entonces pongo esto en tus manos tú me conoces señor sabes que soy una persona alegre yo de que me voy alegrar aquí como me voy a alegrar aquí donde van a venir mis alegrías las alegrías que yo conozco no sé cómo van a ser tengo que viajar mucho habrá leche deslactosada es es impresionante la relación que hay entre la confianza y la providencia una frase muy bonita dice la confianza es la llave de la providencia es decir sólo experimentará la providencia el que camina en la confianza y el acto primero de la fe es el acto de la confianza la confianza en María brilla de un modo tan sobrenatural especialmente después de la anunciación dice ya hagas en mí según tu palabra y el ángel la dejó y el ángel la dejó significa me acuerdo a un congreso mariano que tuvimos en el santuario de la virgen allá en Colombia en Chiquinquirá y un padrecito italiano que nos visitaba para ese congreso hacía una reflexión muy bonita sobre esa frase y el ángel la dejó el ángel la dejó quiere decir ahí te queda tu problema o sea desaparece lo sobrenatural no es que claro mientras está el ángel y mientras está la visión y mientras están pues todas las luces y los efectos especiales como hacen las películas en las películas siempre hay luces sonidos tal el momento del milagro pero luego el ángel la dejó el ángel la dejó y sea en ese mismo momento o poco después sucede el milagro de milagro sucede la encarnación y bueno hay una criatura creciendo en mi seno y ahora yo virgen prometida con una criatura eso como suma eso para donde va y así como José lo sabía María también lo sabía lo propio del adulto y entonces que va a pasar conmigo y ahora aquí que explicaciones y esto aquí como se entiende pero ella ella confía y que va a pasar no sé que va a pasar no sé que va a hacer Dios pero yo le estoy obedeciendo eso basta yo no sé que va a hacer él yo le estoy obedeciendo si estoy siguiendo así su voluntad eso basta esa es la confianza pero todavía es superior el acto de la confianza cuando años después se juntan hay varios parientes y vecinos y dicen mira hay que ir a recoger a ese hijo tuyo es que ya está de atar está loco es que está loco es que está diciendo unas cosas vieras con qué gente va y ella no termina de entender porque es que la fe no es entender ella no termina de entender estoy seguro que ella no dudaba de su hijo o sea no dudaba del corazón y del bien de su hijo pero le dicen está loco nadie entiende lo que está haciendo esto ya no tiene sentido y va ella con los parientes a ver qué le ha pasado ahora a mi hijo y eso no es fácil y ahí qué se hace pero ahí va ella y también tuvo que tener su dureza al momento ese de las bodas de Caná no tienen vino entonces los traductores se rompen la cabeza para ver cómo se traduce la frase de Cristo pero por más que le dan vuelta de un lado y del otro y le echan un poquito de miel aquí y otro poquito de azúcar acá esa frase de Cristo no tiene por dónde agarrarla lo más suave es algo así como mujer y a ti y a mí qué eso por más que se diga que la cultura que no sé qué esa es una frase dura eso es una frase dura para cualquier mujer y para cualquier mamá vamos a tratar de suavizar todavía más la traducción mujer eso no nos ataña a nosotros es que el hecho mismo como me decía una vez mi propia mamá claro es que las mamás esto lo entienden inmediatamente y ella decía y por qué no le dice mamá o sea ya eso es duro por qué no le dice mamá sobre todo porque mi mamá no toleraba que se le dijera de ninguna otra manera ella había que decirle así mamá no había otro modo de decirle si no se ponía brava entonces ahí cómo se hace mamá no le dice mamá le dice mujer y se la repitió le dio otra dosis en la cruz no mujer también le dice claro vienen entonces los exégetas y dicen bueno en realidad no fue que le dijera que no le dijera que luego que Juan que la comunidad la Juanica lo cierto del caso es que ese pasaje es muy duro y eso también requiere confianza y ella no se detiene el hijo la mira a la cara y le dice a ti y a mí qué y entonces ella dice haced lo que él los diga eso es de una una dimensión de confianza tan total tan perfecta lo que el hijo disponga está bien él sabe lo que hace así yo no lo entienda así a mí me duela así yo sienta un hielo en el corazón con eso de que me diga como me dijo pero pase lo que pase y sienta yo lo que sienta él es eso es fe eso es confianza no había celulares en la época no había correo electrónico en la época el ángel le dijo en la anunciación me devolví a la anunciación tu pariente Isabel está de seis meses luego nos dice el evangelista Lucas María se puso en camino deprisa ella creyó no esperó ninguna otra verificación creyó así siendo ya casi un poquito cínicos rayando en el escepticismo y en el chiste de mal gusto ¿qué tal que llegue María allá? Isabel la saluda ¿y eso? no pues vine pues no aquí no ha pasado nada ah bueno saludos entonces y devolverse para Nazaret no ella va con la absoluta certeza va con la absoluta confianza pero desde luego en el momento de la fe suprema sublime acrisolada en el fuego más duro es en la cruz ese que es mi hijo que está muriendo ese ese es el Mesías ¿cómo puede este ser el Mesías? claro que como ella estaba educada en la palabra de Dios que es el mismo caso de Judit que es el mismo caso de Esther son anticipaciones en cierto sentido de la hermosa Virgen Judit y Esther estas dos santas mujeres del antiguo testamento hacen alusión a la palabra de Dios y lo que enseña pues bien enseñada por la palabra de Dios María debía tener bastante certeza de por donde iba el camino del Mesías es decir pues no debemos suponerla como omnisciente pero tampoco debemos suponerla como tonta ella sabía para donde iba el camino del Mesías pero pero es demasiado espesa demasiado espesa la oscuridad de la cruz es demasiado el dolor y ella mira eso y se sostiene mira eso y se sostiene esto es admirable esa es la fe esa es la fe que podemos hacer nosotros para crecer en esa fe bueno la fe crece como una escalera en espiral es decir cada vez que arriesgas algo más por Dios y te das cuenta que es verdad le diste otra vuelta hacia arriba y entonces te arriesgas otra vez y descubres que el Señor responde y te arriesgas otra vez y descubres que el Señor responde y así sucesivamente es más o menos lo que han hecho todos estos santos no yo pienso por ejemplo en Teresa Teresa de Jesús cuando ella empieza todo ese camino de renovación de toda una orden religiosa la renovación de toda una orden y en cada fundación cada fundación es como un milagro de la providencia cuando funda un monasterio y otro y otro y de cada uno un millón de preguntas y de que van a vivir y si van a llegar vocaciones y como lo van a recibir las autoridades y que van a decir las carmelitas de antes con las carmelitas de ahora pero ahí en la fe y otro y claro cada monasterio que va fundando es al mismo tiempo un desafío pero luego una confirmación eso es lo que quiero decir con las vueltas que van subiendo cada monasterio es desafío pero luego confirmación y al recibir confirmación nuevo desafío y nueva confirmación nuevo desafío y nueva confirmación y así sucesivamente el ministerio de nuestro Padre Santo Domingo es lo mismo cada predicación supone esfuerzo supone arriesgar hasta la vida pero cada fruto que se va como consiguiendo cada cosa que se va logrando es una confirmación entonces pues vamos más entonces vamos más entonces vamos por otro hasta que se vuelven insaciables insaciables hay que seguir hay que seguir en el otro y hay que dar vuelta y de nuevo otro y vamos a subir de modo que ya Domingo en la madurez de su vida era un hombre insaciable era un hombre insaciable de ahí esa hermosa meditación que hizo el maestro de la orden Bansá de Cuenongle cuando decía ¿dónde están mis cumanos? ¿dónde están mis cumanos? porque los cumanos eran unas tribus emparentadas parcialmente con con mongoles o en todo caso con tribus asiáticas que acampaban cerca de lo que hoy es Hungría y eran tribus que estaban sin evangelizar y entonces decía nuestro padre Domingo en cuanto terminemos de organizar esto lo de la orden nos vamos a evangelizar los cumanos es decir no se detiene no se detiene cada desafío te hace crecer esto es como un gimnasio es como un gimnasio simplemente pensado en el gimnasio del monasterio que supongo que como todo monasterio tendrá su gimnasio por supuesto pensado en el gimnasio del monasterio entonces tu vas haciendo tus ejercicios y te vas dando cuenta esto va dando resultado esto va dando resultado y asi es como crece la fe y de esa fe depende todo para una vida marcada por la pasca la fe no crece simplemente en actos de respiración profunda voy a crecer en la fe lo que soy yo no me levanto de aqui sin mas fe eso no funciona asi la fe funciona la fe funciona en la practica por eso dijo Jesus el que escucha mis palabras y que sigue y las pone en practica la fe crece es asi poniendo en practica osea dando vueltas del desafio a la confirmacion y de la confirmacion al nuevo desafio y del nuevo desafio a la nueva confirmacion y de la nueva confirmacion a otro desafio asi es como crece la fe asi es como crece la fe y ese es el ingrediente principal en esta vida marcada por la pasca segundo agilidad en el amor y en el servicio que se nota en la visitacion por supuesto pero quiero destacarlo aqui para que se note que una vida marcada por la pasca no es una vida marcada por el miedo por los prejuicios por la prevencion iba maria caminando por el mercado de nazaret cuantos inmaculados habra aqui dios mio yo aqui inmaculada y caminando entre toda esta gente maria no es celosa custodia de su perfeccion al margen y de espaldas a las necesidades de los otros tu perfeccion no se va a ensuciar por el servicio tu perfeccion y tu virtud no se van a perder porque los entregues en el servicio por eso nos habla tantas veces el papa francisco es lo que el llama una iglesia ensalida ensalida no podemos encerrarnos en nosotros mismos bueno y como se vive eso de la iglesia ensalida en un monasterio de clausura porque cuando dije iglesia ensalida algunas sonrieron diciendo este es un padre moderno que entiende las cosas la iglesia ensalida no es una iglesia sin clausura evidentemente lo que quiere decir es una iglesia que no se encierra en sus propios intereses cuando somos celosos y envidiosos encerrados en nuestra propia perfección y privilegios que es una de las cosas a las que le tiene mayor alergia nuestro papa francisco terminamos perdiendo hasta lo poco que creíamos tener ahí nos parecemos al hombre aquel que enterró ese único talento para no perderlo no es necesario gastar los talentos para dar cosecha hay que gastar el grano para tener el trillo hay que gastarlo y por eso nuestras manos nuestras fuerzas y nuestros talentos tienen que estar desgastados al final de la vida no nos llevaremos sino lo que hayamos gastado para la gloria divina hay que gastarse hay que gastarse no puede uno limitarse únicamente a protegerse el que guarda su vida la perderá dice Jesús parece que eso va en la misma línea la santa virgen gasta lo suyo esa entrega de la santa virgen esa manera de amar y de servir de María nos muestra cual es el fruto de la pasca así que el servicio es un ingrediente esencial ¿por qué? pues repasemos aquí la parábola del tubo la parábola del tubo es un sencillo relato que quiere describir la relación entre el amor que Dios nos da y el amor que nosotros damos al prójimo si tienes un vaso el vaso se llena y una vez que está lleno ya no puede recibir más y si llenas un vaso si llenas un florero si llenas un recipiente y no le cambias el agua esa agua termina por dañarse así nos pasa a nosotros cuando estamos sellados cuando no damos el agua termina por dañarse en cambio el tubo lo que recibe lo entrega y por eso el agua del tubo siempre está fresca y siempre está cristalina y siempre hace bien o sea que no hay modo de recibir más sin dar más no hay modo de encontrar del amor de Dios no hay modo de experimentar del amor y del poder de Dios si nosotros no somos expresiones de ese poder y de ese amor para nuestros hermanos tercer elemento humildad que no pide que no espera reconocimientos del mundo ahí va la reina del universo corriendo de noche por el camino que le muestra su esposo José se han unido a una caravana de mercaderes que se dirige hacia Egipto han salido de noche y han salido para Egipto bueno pero no se supone que Dios debía tratarme de otra manera le estoy teniendo al hijo y me ponen estas pero claro es que ya con esa manera de nacer ya se veía lo que venía entonces date cuenta date cuenta como el no esperar reconocimientos el no esperar gratitudes ni reconocimientos no por una actitud de altivez no por una mala entendida autonomía sino más bien por aquello que luego nos dirá Cristo en el Evangelio y tu Padre que ve en lo escondido te lo recompensará la única manera de consignar la única manera de hacer depósitos en el banco del cielo la única manera es escogiendo ese camino que Jesús llama lo escondido y tu Padre que ve en lo escondido te lo recompensará que hermoso que a la hora de nuestra muerte mucho la mayor parte de nuestro amor solo lo conozca Dios esto parece como una contradicción porque a ver dijimos que era una iglesia en salida y ahora decimos que todo como escondido entonces al fin en que quedamos es que es las dos cosas es las dos cosas porque el mismo Jesús que dijo que no hagamos nuestras buenas obras para buscar el reconocimiento de la gente fue el mismo Jesús que dijo que los hombres vean vuestras buenas obras para que den gloria al Padre que está en el cielo es que el Evangelio es así es así es dialécticamente tenso es que tiene esas tensiones dialécticas esas paradojas porque por un lado Cristo nos dice que no hagamos las cosas para buscar nuestro reconocimiento y en ese sentido no hemos de buscar miradas ajenas pero dice que si hagamos las cosas para que se reconozca la gloria de Dios entonces que se vea o que no se vea porque si se ve entonces se supone que es para que el reaplauso de la gente y perdí el mérito y si no se ve entonces le quité la gloria a Dios y perdí el mérito entonces conclusión con cara pierdo y con sello no gano entonces en que quedamos a ver no se exalte usted le voy a explicar despacito las obras hay que hacerlas para que se vean o para que no se vean las obras hay que hacerlas porque son buenas hay que hacer el bien y aquello que se vea de las obras que sea para la gloria divina y aquello que no se vea de las obras que sea para atesorar tesoros en el cielo porque en toda obra hay algo que se ve y hay algo que no se ve por ejemplo usted va a atender a una hermana le va a prestar un servicio a una hermana vamos a suponer que usted es la persona que está a cargo que se yo de una enfermería de una hospedería lo que sea usted va a atender a una hermana resulta que da la casualidad de que esa es la hermana que le cae mal a usted esa es la hermana con la que usted ha tenido algunas tensiones y dificultades entonces la obra buena que usted hace por ejemplo llevarle un remedio llevarle los alimentos esa obra buena que usted hace tiene una parte buena que se ve quizás con esa hermana le pueda suceder a usted lo que le sucedió a esa amantelata del tiempo de Catalina cuando Catalina fue a atenderla que después de atenderla tantas veces esta mujer que le tenía muy mala voluntad a Catalina terminó reconociendo realmente es como un ángel realmente realmente es pura bondad entonces tomemos ese caso de Catalina y esta otra mujer que me parece por lo menos hay la historia de una que se llamaba Teca entonces tenemos a Catalina y tenemos a Teca y mejor me voy al siglo XIV y dejo quieto el siglo XXI porque no se sabe aquí como esté la situación entonces Catalina va a prestarle un servicio a Teca lo que se ve claramente es grande y esta mujer termina reconociendo la gloria de Dios la Teca termina reconociendo esto es este es como un ángel de bondad que ha venido a mi casa ahí le da la gloria a Dios lo que no se ve es el tamaño del vencimiento interior que tuvo que hacer Catalina alguien podría tal vez imaginarlo pero vivirlo es otra cosa dimensionarlo es otra cosa entonces fíjate que en toda obra buena hay una parte que se ve y una que no se ve y lo importante es que lo que se vea sea para gloria de Dios y lo que no se vea sea para atesorar únicamente tesoros en el cielo habrá cosas que se ven pensemos por ejemplo otra otra posibilidad pensemos en el caso digamos de un superior un obispo un prior un provincial que tal que el prior razonara de esta manera si yo gobierno bien la gente me va a colmar de felicitaciones y aplausos y entonces no voy a atesorar tesoros en el cielo conclusión debo gobernar mal porque gobernando mal ahí no hay aplausos ahí no hay reconocimientos nadie podrá estar de acuerdo con esa manera de pensar pero es que si gobierno bien la gente me va a dar reconocimiento ¿cuál es el camino cristiano? ¿cuál es el camino marcado por la Pascua? debo gobernar bien con una intención recta es decir gobierno bien no para buscar ni aplauso sino el bien de la comunidad y la gloria de Dios y eso será lo que se ve lo que la gente ve es un buen gobierno de ese prior o de ese provincial eso es lo que la gente ve buen gobierno realmente hay que reconocerlo eso es lo que la gente ve pero más allá de lo que la gente ve la multitud de sacrificios la cantidad de paciencia el esfuerzo a veces sobrehumano que este hombre ha tenido que hacer solo Dios lo conoce dicen que el santo de la dulzura o sea San Francisco de Sales dejó marcadas sus uñas en el escritorio ahí donde atendía a la gente el santo de la dulzura entonces llegaba ahí otra vez vuelve y juega este hombre pero vamos a atenderlo con máxima caridad pero a veces apretaba tanto la tabla que ahí quedaron grabadas las uñas del santo luego que yo me vaya tenéis que mirar bien esta mesa entonces la vida marcada por la Pascua como es como siempre uno tiene que llegar a santo Tomás de Aquino que hacemos si santo Tomás es tan grande o sea que hacemos como explica este tema santo Tomás santo Tomás siempre así muy ordenado muy lógico dice en todo acto voluntario hay tres elementos el objeto que significa lo que tú haces la intención que significa por qué lo haces y las circunstancias que indica cuáles son las condiciones las características o como el nombre indica las circunstancias en que lo haces el qué el por qué y el cómo resumiendo en todo acto moral está el qué el por qué y el cómo entonces podemos resumir este tema de la humildad y del servicio de la siguiente forma hay que rectificar el qué el objeto llama santo Tomás es decir lo que voy a hacer y lo que voy a hacer lo voy a hacer bien entonces sigamos con el caso del prior el prior debe rectificar el objeto es decir qué es lo que voy a hacer y debe hacerlo de la mejor manera posible voy a hacer la mejor versión de mí mismo en este oficio voy a hacer el mejor prior que yo pueda hacer para esta comunidad y voy a buscar con lo mejor de mí el bien para estos hermanos o para estas hermanas ahí está el objeto rectificado ese objeto así rectificado es motivo de que la gente le dé gloria a Dios pues mira que sí realmente a partir del provincial acto de fulanito de tal esto cambió hay que darle gracias a Dios de verdad que sí muy bueno fue el objeto está relacionado con la gloria de Dios ahora pasemos al segundo la intención la intención es el por qué la intención la gente no la conoce la intención es invisible para los hombres y sólo visible para Dios en la intención están los múltiples sacrificios renuncias inmolaciones penitencias paciencia tolerancia intercesión que continuamente hay que hacer para lograr ese objeto entonces en la intención está la parte de cuáles son los tesoros que depositó en el cielo te das cuenta cómo se juntan las dos cosas el objeto es como la parte externa lo que todo el mundo ve la intención es como la parte interna mi motivación la razón por la que yo hago las cosas el objeto es para aquello de que vean tus buenas obras y den gloria al Padre que está en los cielos la intención es no busques el aplauso de los hombres sino obra en lo escondido y las dos cosas tienen que ser rectas entonces si el objeto es recto si el objeto es correcto si el objeto es como debe ser estoy buscando lo que es eso se llama ¿cómo se llama eso? pues eso se llama obrar el bien y eso suscita la admiración y la gratitud de la gente pero mi intención no es mi aplauso mi intención no es reconocimiento para mí mi intención ¿cuál es? mi intención es pues el bien de la gente lo cual supone multitud de sacrificios y esa intención mía que supone una gran cantidad de sacrificios interiores que supone muchísima paciencia que supone intercesión la gente podía ver a domingo cuando hablaba pero la gente no sabía o muchos no sabían de sus noches de oración ahí también lo puedes ver el objeto es como el día de domingo la intención es como la noche de domingo el objeto es el predicador al que todo el mundo aplaude la intención es la noche de oración que muy pocos conocen y ambos tienen que ser buenos entonces hay que rectificar lo que hago y eso le da gloria a Dios y hay que rectificar la intención para que realmente se cumpla lo de Cristo de atesorar tesoros en el cielo esa es la manera como se une esto y esa es la vida marcada por la Pascua a eso tienes que unirle la prudencia natural y sobrenatural que es la que escoge el como como he de llevar a esta hermana a ver que hay que hacer con esta hermana será asunto de someterla a prisión todos esos monasterios antiguos tenían cárceles yo no sé en este monasterio donde es porque nadie me ha hecho el recorrido entonces yo no sé como sea en este monasterio pero todos los monasterios antiguos tenían su cárcel así por ejemplo San Juan de la Cruz pasó muchísimo tiempo en las cárceles de los monasterios o de su monasterio entonces un prior tiene que decidir bueno ¿qué hago con este hermano? que se arrodille con capa en el comedor que vaya a la cárcel o más bien hay que tomarlo con un poco más de paciencia hay que exhortarlo o tal vez lo que más me hace falta a mí es orar más por él yo no he orado por ese hermano entonces ahí se necesita prudencia la prudencia que es la recto ratio agibilium dice Santo Tomás es decir el pensamiento correcto sobre lo que hay que hacer y así con ese pensamiento de Tomás descubrimos cómo es la vida marcada por la Pascua es objeto intención y circunstancias que se traduce en qué hacer lo correcto con la intención correcta y en el momento y de la manera correcta cuando uno va con este razonamiento tomista cuando uno va con este razonamiento a la vida de la Virgen entonces se siente algo muy especial muy especial porque uno se da cuenta que lo poco que uno conoce porque no es que conozca mucho de la Virgen uno lo conoce solo desde fuera es decir uno conoce lo que ella hizo en la terminología de Tomás conocemos el objeto uno puede conocer una partecita de las circunstancias por eso en las letanías lauretanas se le llama a ella Virgo prudentísima uno puede conocer un poquito de las circunstancias pero claro el tesoro grande el grande tesoro no está ni en el objeto ni en las circunstancias el tesoro grande está en la intención el tesoro grande está en los porqués de María porque ahí es donde ella estaba depositando en el cielo en el banco del cielo ahí es donde ella estaba atesorando para el cielo mejor dicho ahí era donde empezaba el cielo en la puerta del corazón de ella por eso hubo unos santos sobre todo de escuela de espiritualidad francesa como decir Ollier como decir Beril como decir Eudes Juan Eudes santos que se dieron cuenta claro la clave está en el corazón de ella la vida de la Virgen tuvo un cambio radical dentro de esa misma línea en ese giro maravilloso de la mariología tiene su parte también un terciario dominico que habréis oído mencionar San Luis María Grignón de Monfort San Luis María se da cuenta que esto hay que darle un vuelco a lo de la Virgen uno no puede quedarse solo con las virtudes externas uno no puede quedarse solo con la mirada desde fuera nos estamos perdiendo lo mejor así como la persona que solamente ve lo que tú haces y ve que eres oportuno en hacerlo en realidad no te conoce porque conocerte es conocer tus motivos es conocer tus razones es conocer tus esperanzas tus anhelos y todo eso donde está en tus intenciones todo eso está en tu corazón por eso de estos santos como Juan Eudes como Luis María Grignón de Monfort surge esa potentísima devoción hacia el corazón de María el corazón inmaculado de María la devoción al corazón inmaculado de María es realmente sublime porque es asomarse a esos motivos conocer solo a María ay que ya es algo que lo deslumbra uno pero conocer solo a María en términos de la humilde la prudente la purísima la creyente todo eso está bien pero eso es solo afuera te estás perdiendo lo mejor es decir la sustancia el centro te lo estás perdiendo te estás perdiendo la intención entonces por eso este hombre Juan Eudes intensísimamente enamorado de ese misterio se dio cuenta no sabemos nada nada de María realmente no sabemos nada no la conocemos no la estamos conociendo bueno ya venía de la edad media aquel aforismo de María nunca se llega a penetrar realmente lo que es el misterio de la Virgen entonces el corazón inmaculado se convierte casi como en una especie de obsesión por eso también este este devoto bendita su memoria Luis María Griñón se da cuenta de que nos estamos perdiendo lo mejor de una vida unida a la Santísima Virgen y por eso él habla de el secreto te acuerdas que él tiene una obra que es así el secreto de María él se da cuenta que está descubriendo rendijas que le permiten asomarse a un misterio de luz un misterio insondable que ya no es el misterio de lo que ella fue sino el misterio de por qué fue lo que fue eso es lo que significa la devoción al corazón inmaculado por qué fue lo que fue eso es lo que significa amar a María y ahí es donde están las verdaderas riquezas en el siglo XX hay un mártir muy conocido por su heroísmo extremo este hombre llamado San Maximiliano María Colbe sabemos como este señor tomó el lugar de un prisionero condenado a muerte y padeció una muerte espantosa de pura hambre y sed en un calabozo sin ningún recurso ayudando además a morir a otros que estaban condenados como él ese acto de heroísmo es tan deslumbrante que a uno se le puede olvidar mirar además de la muerte mirar la vida de Maximiliano María pero la vida de Maximiliano María está sellada toda por la inmaculada este es otro de los santos a los que hay que atender en su inspiración profunda Maximiliano se da cuenta que el secreto para la renovación del mundo está en el corazón inmaculado de María es decir mientras el mundo no empiece a tomar las motivaciones de María no puede tener las virtudes de María y mientras no tengamos las virtudes de María no vamos a ser obedientes a Dios nuestra vida no estará marcada por la Pascua mientras no nos acerquemos al corazón de María y acercarse al corazón de María es acercarse a ese manantial luminoso de sus intenciones y sus porqués cuáles eran tus porqués esa es la meditación de Maximiliano María cuáles eran tus porqués qué había dentro de ti y esta es gente de una contemplación muy grande muy 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 grande es gente de una profundidad impresionante no sabemos mucho de ese aspecto más profundo de la devoción del Papa Juan Pablo pero hay muchas indicaciones de que este santo ya está canonizado San Juan Pablo II San Juan Pablo II sabía mucho de esto y da la impresión de que él en el ejercicio sacerdotal episcopal y luego como sumo pontífice él conocía mucho de esto y lo conocía no por estudio lo conocía por lo que Santo Tomás llama ese conocimiento con natural por vecindad de corazones ese totus tus totus tus de Juan Pablo II no, no es simplemente una frase bonita el totus tus es es sé lo que hay en ti y sé que en ti está más seguro mi corazón que en mí mismo ese es el totus tus es de una profundidad muy grande y ese es el camino para una vida marcada por la Pascua saber que no se nos ahorrarán dolores vida marcada por la Pascua acuérdate lo que dijimos refiriéndonos a estos santos anteriores la vida marcada por la Pascua no es el pare de sufrir la vida marcada por la Pascua no es que no va a haber dolores sino que va a haber victorias no es que no va a haber dolores es que va a haber victorias eso es lo que significa la vida marcada por la Pascua la vida marcada por la Pascua es un corazón sin ataduras de miedo de resentimiento de nostalgia o de ambición hace unos meses el Señor ponía en mi corazón esta inspiración que os comparto lo he dicho en otros lugares cuánto tiempo me dio entre la cruz y Pentecostés si seguimos la cronología del Nuevo Testamento y no hay una razón seria para descartarla pues son 50 días 50 días son menos de dos meses María está presente en ambas escenas María está presente al pie de la cruz y María está presente en Pentecostés pero hagamos esta reflexión amadas hermanas junto a la cruz está María junto a la cruz está María y no están los discípulos está Juan que no pudo impedir la crucifixión pero bueno está ahí los demás han huido básicamente por miedo bueno ahora hagámonos este sencillo sencillísimo razonamiento que siente esta mamá que sabe que su hijo salió de Nazaret para emprender ese camino de profecía para entregarle su vida a esos discípulos que al final lo traicionaron que al final le dieron la espalda hablemos a la manera humana que siente una mamá con esto o sea de los amigos no salió nada solo traición pero menos de dos meses después está María orando ¿con quiénes? con esos con los traidores no sé otras personas muchas lo habrán pensado pero a mí esa reflexión me impactó durísimamente en el corazón María en Pentecostés o María preparando Pentecostés estaba orando orando con los que traicionaron a su hijo con los que le dieron la espalda a su hijo con los que no ayudaron al hijo bueno esto habla pues de una santidad inmensa por supuesto inmensa pero lo que quiero subrayar ¿sabes qué es? un corazón libre para que empecemos a conocer el corazón de María es un corazón libre acuérdate que la tarea que está por resolver hoy en la iglesia es el corazón inmaculado de María mucha gente no sabe la importancia que esto tiene y esto es demasiado importante demasiado importante porque ahí es donde se renueva el mundo si no le respondemos a Dios como le respondió María le estamos dando la espalda a Dios como se la dio Judas así que hay que escoger qué camino vamos a seguir y por supuesto hay que seguir el camino del corazón inmaculado así pues María está orando con los que traicionaron a su hijo eso para mí ¿qué significa? es un corazón libre un corazón demasiado libre tanto más notable cuanto por ese fenómeno que estudiábamos con algunas de las formandas aquí presentes la hiperconectividad no sé si todavía recordáis la hiperconectividad femenina pues la hiperconectividad es un tema fascinante dentro de la psicología y es una de las explicaciones de por qué resulta particularmente duro para el corazón femenino desprenderse de malos recuerdos está tan conectado todo emociones pensamientos memorias decisiones está tan conectado todo dentro del cerebro femenino que se le hace particularmente difícil particularmente difícil a la mujer perdonar porque es como que cada vez que se acuerda le revive y la cara que me hizo y el tono que puso y la manera como me habló y todo se le vuelve difícil pues si eso es correcto imagínate el tamaño de la virtud de esta santa mujer la Virgen María está orando al lado de los que traicionaron al hijo entonces ahí se sienta por aquí Bartolomé por aquí se sienta Mateo un par de traidores aquí ahora vienen a aparecer a pedir Espíritu Santo si ellos hubieran tenido el temperamento de Santiago y Juan hubiera dicho será que pido un rayo que los parta por la mitad libre de venganza libre de miedo libre de resentimiento capaz de dejar que pase lo que debe pasar hay un himno tan bonito de Santa Clara que dice eso nada detiene la mirada de Clara nada detiene su pupila que hermoso elogio que hermoso bueno eso y más habrá que decir de María eso es lo propio de la vida marcada por la Pascua esa capacidad de dejar pasar pero no es que no me importe no es que no me duela por supuesto que me importa y por supuesto que me duele pero es tanta la miseria que hay es tanto el pecado que hay es tanta la necesidad que hay tanta pero tanta que por eso que por eso se puede dejar pasar por eso el Papa Francisco ha utilizado esta comparación de la iglesia como un hospital en tiempo de guerra un hospital de campaña imagínate el médico que va a atender a un herido que lleva 40 minutos obviamente sin anestesia revolcándose en su dolor temiendo su desangre gritando plevedades groserías y blasfemias entra el doctor y le dice hasta ahora se le ocurre entrar pedazo de desgraciado doctor es un insulto al único que lo puede ayudar pero que pasa con el doctor el doctor se da cuenta que es tanto el dolor que es tan espantosa la necesidad se da cuenta que esa persona en medio de esa miseria difícilmente puede sacar otra cosa porque el que está metido en esa miseria no puede tener sino un miserable lenguaje entonces que hace el doctor que hace la doctora pasa por encima pasa por encima de eso no se detiene oye pero ahora me vienes a insultar espérate aclaremos lo del insulto y el otro desangrándose cuando queda aclarado el insulto también queda aclarado que se murió entonces que tiene que hacer la doctora que tiene que hacer el doctor pasa por encima de eso porque la necesidad es grande oye pero ella no es consciente esa doctora no es consciente de su dignidad y que le han dicho desgraciada pedazo de desgraciada le han dicho a ella no le duele es que no oyó es que no se entera claro que se enteró claro que oyó y claro que le dolió pero es tan grande la necesidad que la necesidad hace que mi propio dolor pase a un segundo plano es el mismo razonamiento que utiliza nuestro señor jesucristo en mateo 19 para hablar de la castidad la urgencia del reino de los cielos hace que una persona que es heterosexual y una persona que es capaz de enamorarse y una persona que quisiera formar tal vez un hogar en otras circunstancias diga no 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 esto del reino de dios urge 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 esto no tiene plazo esto no tiene más espera es que ya es que ya ya pero pero tú podrías casarte tú podrías formar un hogar tú podrías tener una relación preciosa con una esposa que te amara que fuera dulce tierna pues sí pero 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 no da no da mira las circunstancias no dan es tan hermoso comparar esas palabras de cristo con el lenguaje de urías el que fue asesinado por el rey david te acuerdas que el rey david le dice a urías pero pero ve 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 acuéstate con tu mujer pasa ya con tu mujer para ver si tapaba el adulterio no porque estaba embarazada la mujer ve y duerme con tu mujer y dice urías pero como voy a dormir y pasarla bien con mi mujer como voy a estar a gusto con ella mientras estamos en combate no yo me quedo yo yo duermo aquí un poco en el cuartel de palacio y salgo otra vez al combate eso es la castidad según el reino de los cielos la castidad por el reino de los cielos es eso es una sensación de la urgencia de la necesidad de trabajar por dios y eso es lo que hace que la persona sea casta es casta por eso porque hay una urgencia por supuesto si se pierde esa urgencia entonces las motivaciones de la castidad o se pierden o se trastornan no se puede vivir la castidad por el reino de los cielos sin urgencia por el reino de los cielos lo mismo pasa con el corazón libre de maría el corazón libre de la santísima virgen que no se ata a ambiciones a resentimientos que me dijeron que fallaron ay fallar ay dios mío si la gente está fallando desde adán entonces que es maría como es la vida marcada por la pascua es un camino interior de acogida creciente a la palabra divina maría meditaba estas cosas guardándolas en su corazón por favor hay que sacar de este retiro espiritual un renovado amor a la santísima virgen y un renovado amor especialmente al corazón inmaculado de maría porque es el corazón donde ella se recogía a meditar la palabra de dios es la biblioteca del espíritu santo el corazón inmaculado de maría es la biblioteca del espíritu santo es la capilla más bella que ha habido sobre esta tierra ese es el corazón inmaculado de maría no hay capilla que se acerque ni por un poquito a lo que es el corazón de maría y por eso la vida marcada por la pascua es una vida de escucha progresiva de esa palabra y para eso uno se hace monje contemplativo y finalmente la vida de maría es de milagro en milagro de baluarte en baluarte de altura en altura hasta ver a dios en sion un milagro permanente es decir es una vida sin milagros pero es una vida que es solo milagro no debemos suponer tantos milagros no hay que llenar la vida de milagros el milagro ya es la vida ya es la vida en fe no hay que pedirle milagros a la vida hay que reconocer a la vida como milagro y ese es el camino de la santísima virgen yo le pido a ella ya que este monasterio le está dedicado bajo la vocación de nuestra señora de la piedad yo le pido a ella que mire con gran ternura con gran compasión mire esta comunidad la bendiga con su intercesión y atraiga irresistiblemente vuestros corazones al servicio divino gloria al padre al hijo y al espíritu santo con morir ya que le pido a la piedad la piedad a la piedad a la piedad Gracias.